Recording and progress. Estimadas familias, vamos a trabajar un poquito con los niños el día de mañana que no vamos a estar dando clases. Por favor, ingrese a arbolabc.com, juegos para niños de 6 y 7 años en matemáticas. Vamos a ingresar a lenguaje. Vamos a identificar las vocales. Vamos a cargar un poquito el juego. Memoria vocales. Y vamos a dar inicio. Escoge tu nivel. Pasi, Pasi. Escoge tu juego. Vamos a jugar memoria. Espejo. Escoge tu, vas. Escoge tu, vas. Escoge tu, vas. E. Bien. Que se diviertan.